Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión estoy con un nuevo vídeo Ya que me he decidido a probar La versión previa que hay de CM12 para el Xiaomi Redmi Note 4G Una ROM que la gente comenta De Android 5.0.2 Lollipop que va muy bien Que el único fallo que tiene es que no funciona la cámara Y me he decidido a probarla Entonces antes de mostrarles el vídeo Donde realizo el proceso de instalación de esta CM12 En el Xiaomi Redmi Note 4G Primero he querido hacer una actualización de un vídeo que ya tengo hace tiempo De cómo hacer una copia de seguridad de todas nuestras aplicaciones Con Titanium Backup Así cuando tengamos instalada la nueva ROM Pues recuperaremos todas nuestras aplicaciones tal y como las tenemos en la actualidad Simplemente con la restauración de aplicaciones de Titanium Backup Bien, para hacer la copia de seguridad Lo primero que vamos a necesitar es que el terminal lógicamente Este roteado y tener la aplicación Titanium Backup Que la podéis descargar desde el Play Store de Google Esta aplicación está en versión Pro y en versión gratuita La única diferencia entre las dos, aparte de que la versión gratuita tiene algunas cosas limitadas La versión Pro nos permite a la hora de hacer la restauración De que la restauración se haga automática O sea, todas las aplicaciones se van a instalar sin pedirnos que cliquemos en el botón OK Suponer que tenéis 50 o 60 aplicaciones Pues se van a instalar todas seguidas Sin necesidad de confirmar una por una En la opción gratuita de la aplicación Pues vamos a tener que estar pendiente de la restauración Clicando en OK cada aplicación que se quiera instalar Bien, por eso os recomiendo que os gastéis la pasta Ya que esta aplicación lo merece Bien, vamos a abrir la aplicación Esperamos a que se cargue Está comprobando que tengamos permiso ROT y todo lo demás Y ahora lo que vamos a hacer Para hacer la copia de seguridad que yo ya la tengo hecha Es clicar aquí arriba En el icono que podemos ver aquí en forma de hoja con una V dibujada Le vamos a clicar arriba Y se nos va a mostrar todas las cosas que podemos hacer con la aplicación En principio tenemos para hacer la copia de seguridad De todas las aplicaciones de usuario Que esa es la que yo recomiendo Ya que nos va a hacer una copia de seguridad De todas nuestras aplicaciones Incluidos sus datos Después tenemos la otra opción De que es copiar todos los datos de sistema ¿Vale? Si le damos a copiar a todos los datos de sistema Vais a ver como en rojo Están los datos de las aplicaciones Que son peligrosas de restaurar Ya que si por ejemplo Hacemos una copia de seguridad De estas aplicaciones en rojo Por ejemplo en Android 4.1 Y las queremos restaurar en KitKat Nos va a dar fallo O sea no nos va a iniciar el sistema operativo Por eso os aconsejo De ir para atrás Y hacer la copia de seguridad De todas las aplicaciones de usuario Una vez le dais Como veis Se nos seleccionan De manera automática Todas Ahora lo único que se tendría que hacer Es clicar en la V de arriba Y ya se haría la copia de seguridad Bien Como yo ya la tengo hecha No lo voy a hacer Esto tarda un ratito Se haría automáticamente Y se guardaría En nuestra memoria interna del terminal A no ser que le digamos lo contrario De guardarla en la memoria externa Vamos a ir para atrás Y como yo ya tengo la restauración Vamos a darle A la primera opción Que sale en restaurar Que sería restaurar Las aplicaciones que faltan Con sus datos Si le diéramos a ejecutar Ahora se me instalarían Las aplicaciones que yo he desinstalado Que todavía tengo En la copia de seguridad Si le diéramos a restaurar Todas las aplicaciones Que lo que haríamos en caso De haber instalado una ROM nueva Pues como veis aquí Se me instalaría WhatsApp YouTube Y todas las aplicaciones Que tengo en la copia de seguridad Realizada anteriormente Como veis Es un proceso muy sencillo Podemos nada más abrir La opción de restaurar Se nos van a tildar Todas las aplicaciones Que tenemos en la copia de seguridad Esto se instala Con sus datos O sea que si estamos logueados Por ejemplo en Facebook Cuando la instalemos No vamos a tener que volver a loguearnos Ya está logueada Y así en todo WhatsApp No vamos a tener que volver a confirmar la cuenta Ya que ya la tenemos confirmada Lo único Si alguna de estas No nos interesa instalarla Destilarla Y ya está Simplemente le daríamos a la V Y comenzaría el proceso Automático Ya que tengo la versión Pro Simplemente dándole Empezaría a restaurar Todas las aplicaciones Sin necesidad De que yo esté aquí asistiendo Dando al botón OK Para que comenzara La instalación de cada una De las aplicaciones Los que tengáis la versión gratuita Pues lógicamente Una vez le deis a la V Os empezarán a salir letreritos aquí De por ejemplo Google Chrome ¿Deseas instalar la actualización? OK La siguiente aplicación Y así hasta restaurar todas Por eso os digo Que mejor Que os gastéis la pasta Y os compréis la aplicación Pro Que es Una buena compra Y bueno Esto es todo Así de fácil Es la manera De hacer Una copia de seguridad De todas nuestras aplicaciones Y sus datos Así como La restauración De todas nuestras aplicaciones Con sus datos incluidos Muchas gracias 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 por ver el video.